Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Natividad de San Juan Bautista, precursor de Cristo. La iglesia celebra hoy, 24 de junio, la solemnidad de la natividad de San Juan Bautista. Benedicto XVI afirma que, si se excluye la Virgen María, el Bautista es el único santo de quien la liturgia festeja el nacimiento, y se debe a que él está estrechamente relacionado con el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Su prodigiosa concepción es anunciada por el ángel a María como signo de que nada es imposible a Dios. Fue santificado en el vientre de su madre, cuando la Virgen María, embarazada de Jesús, visitó a su prima Isabel. Nació en Karen, Israel, siglo I. Hijo del sacerdote judío, Zacarías, y de Isabel, descendiente de Aarón. Ella era pariente de la Virgen María. San Lucas capítulo primero, narra el nacimiento de Juan y dice. Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel, y no tenían hijos. Isabel era estéril. Estando en el templo, se le apareció un ángel y le dijo. No tengas miedo, Zacarías, pues vengo a decirte que tú verás al Mesías. Tu mujer va a tener un hijo, que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan. Desde el vientre de su madre, será lleno del Espíritu Santo y convertirá a muchos. Zacarías respondió al ángel. ¿Cómo podré asegurarme de que eso es verdad, si mi mujer ya es vieja y yo también? Benedicto XVI recordó que el padre de Juan, Zacarías, marido de Isabel, no creyó en el anuncio de una paternidad ya inesperada, y por este motivo, quedó mudo. Así fue hasta el día de la circuncisión del niño, a quien él y su mujer le dieron el nombre que Dios indicó, Juan, que significa, el Señor hace gracia. Seis meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen. Le dijo que iba a ser madre del Hijo de Dios. Le dijo del embarazo de su prima Isabel, María llena de gozo, fue a ponerse a disposición de su prima para ayudarle. Al entrar en su casa, la saludó. El niño Juan, saltó de alegría en el vientre de su madre. Recibía así la gracia del Espíritu Santo, e Isabel se sintió también llena del Espíritu Santo. Exclamó, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene a mí tanta dicha, que la madre de mi Señor venga a verme? A tu saludo, la criatura que hay en mi vientre, se puso a dar saltos de júbilo. Oh, bienaventurada eres tú que has creído. Permaneció la Virgen con ella en casa, hasta que nació el niño. El día de la circuncisión, cuando los niños recibían el nombre, Isabel lo puso Juan. Zacarías recuperó la voz y dijo, Bendito el Señor, Dios de Israel. De su infancia poco se sabe, creció cerca de Dios y cuando llegó el momento, anunció la venida del Salvador, predicando el arrepentimiento y la conversión, bautizando en el río Jordán. Un día llegó Jesús para hacerse bautizar. Juan vio el Espíritu Santo posarse sobre Jesús, y oyó la voz del Padre Celestial, que lo proclamaba a su Hijo. Juan fue decapitado en la cárcel del rey Herodes, y así dio pleno testimonio del Cordero de Dios, a quien él, primero que todos, había reconocido e indicado públicamente. Juan es el precursor, o sea, el enviado por Dios para preparar el camino del Salvador. Es el último profeta en anunciar la llegada del Salvador. Fue testigo, de la verdad hasta su muerte. Murió por amor a ella. Enseñanza para la vida. Todos tenemos una misión que debemos cumplir, así lo hizo Juan el Bautista. En la vida se nos presentan situaciones que no entendemos, pero desde la fe, es posible entender que lo imposible, es posible para Dios. Oración a San Juan Bautista Oh, glorioso San Juan Bautista, que siempre con humildad y fidelidad cumpliste la voluntad del Padre Dios. Como verdadero precursor del Mesías con sencillez, desaparecías para que Cristo, Salvador, inaugurara el reino de Dios entre los hombres. Ayúdanos a salir de problemas y adversidades. Aleja a todo peligro y enemigo de nuestro lado. Quita toda maldad, tropiezo y oscuridad en nuestra vida, para despejar el camino y abrirnos al amor, el servicio, la paz y la entrega a los demás. Amén. Amén.